Ah, estoy aquí con ustedes este día porque en el Facebook, cuando publiqué la invitación que me hizo mi amiga Luvia a la radio, este, sobre el tema de los niños y sus monstruitos, sucedió de que vinieron muchas preguntas sobre sus niños y este, y a lo mejor pues al contestar las preguntas que me han hecho, les sirve para que ustedes, como les dije, este, puedan interactuar con sus niños o comprenderlos por qué les pasan algunas situaciones. Recuerden que yo les digo que nuestros niños es el futuro, ¿ok? Que le vamos a dejar a la Pachamama nuestra tierra. Y es importante pues que nosotros los que tenemos conciencia ahorita, este, porque estamos en otra vibración en la tierra y todo, podemos tener un poquito más de conciencia como este, interactuar con los niños. Bueno, en el programa donde fui invitada por mi amiga Luvia, este, a nosotros, este, hablamos el tema y el tema un poco chistosito se le tituló a ella, este, los niños y sus monstruitos, ¿verdad? Entonces, para los que no lo escucharon, pues voy a hacer como un, 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 una breve explicación de lo que nosotros hablamos. Nosotros, con Luvia, cuando nosotros empezamos a comunicarnos, a ser amigas, este, empezamos a comentarnos nuestras propias vivencias. Y una de las, de las cosas por las cuales a mí me gusta platicar como de mi vida, de lo que ha pasado, es que yo casi siempre hablo de así, de lo que a mí me ha pasado, de mi vida, ¿verdad? Entonces, pues, dije, voy a, voy a, ¿cómo es que se llama? Hablar de lo que a mí me pasó cuando yo era niña, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que a mí me pasaba es que yo me sentía como rara, ¿ok? Porque yo empezaba a ver como, como cositas que volaban, pero pues como era muy niña, yo no sabía que eran. O inclusive, pues, una vez, digamos, se murió un señor, ahí cerca donde nosotros, y lo que pasaba era de que este señor, yo lo miraba paradito. En lugar de verlo acostado en su caja, yo lo miraba paradito. Y eso todavía me pasa. Entonces, pues, yo como, también como chiste les decía, que, pues, este, de que yo me acuerdo, a mí no me causó como, como lo que le pudiera causar a un niño de los de nosotros, ¿no? De que le puede crear miedo y en la noche, pues, al, al crearle esos miedos, entonces, ellos tienen unas ciertas señales que nosotros debemos de verlas, ¿verdad? Estar atentas a las señales de nuestros niños. Entonces, una de las, de las señales, ¿ok? Que, que ellos tienen, es que ellos no quieren dormir solos, si están viendo, digamos, alguna, algún espanto, por así decirlo, algún, muchas veces puede ser como real, y otras veces, como explicábamos con lluvia, puede ser de que, como ellos tienen muchos juegos, y en la noche antes de, eh, dormirse, están con su juego, donde juegan de matar, y de monstruos, y de todo, pues, les pueden crear pesadillas. Pero, hay muchos niños que perciben que, ah, las entidades, la hada, los duendes, ah, y inclusive, no, espíritus. Entonces, pues, yo estoy tomándome el riesgo de hablar de esto, porque realmente yo lo he tenido toda mi vida, y, y muchas de las personas que me conocen a mis cincuenta y tres años, pues, a lo mejor no se imaginaban que a mí me pasaba esto. Porque nosotros vivíamos en un tabú allá con mi familia, es que yo crecí en un hogar que mi familia era cristiana, ¿ok? Entonces, pues, si tú miras a un muerto, un espanto o algo, tú eres rara, y, y muy rara. Entonces, pues, tiende inmediatamente que tú vienes y lo expresas de decir, pues, yo miro al señor que está en la caja allí muerto, yo lo miro allí parado, y, 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 y yo lo miro, y yo lo miro, ¿ok? Entonces, pues, a las personas, este, tu madre, tu hermana, tus amiguitos te están diciendo que tú estás chiflada o algo, entonces, pues, te paran, te paran. Entonces, y, pues, lo que le pasa a cualquier niño es que, digamos, entre la edad desde que nace, ¿verdad?, como algo así como normal, este, inclusive desde que está en la gestación, que está en la pancita de la mamá, ¿ok?, ellos ya empiezan a percibir las emociones de su propia madre, ¿verdad? Entonces, es importante que alguna vez en nosotros tengamos conciencia de la persona que tenemos, digamos, al lado, una amiguita que está allí embarazada o algo, que le digamos que sus nenes adentro de su barriguita están percibiendo sus emociones, inclusive la manera como dicen sus cosas. Entonces, de cero a seis meses, una de las cosas que pasa es que a la madre, como está muy entretenida con el bebé, nota, ¿verdad?, que el bebé se ríe a solas o como que voltea y mira así y va con la miradita así y lo que sea. Y eso le pasa a muchos bebés y sus madres dicen, ¿qué mirará? ¿qué mirará al bebé? Y se ríen. Algunas de su ángel guardián, pues, ellos vienen de la fuente, digo yo, vienen de donde nos crearon, entonces, pues, ellos están como una esponjita, flor de piel ahí, ¿verdad? Entonces, pues, quiero darle las gracias a Rosy, a Irma, a Claudia, que están allí ya en la, en este, escuchando mi conversación y, pues, me gustaría que hicieran como para que sus amigas en su Facebook también puedan ellas, este, a compartirlo, pues, ¿verdad? Para que a algo otra le pueda, le pueda ayudar esta, esta, esta charla de hoy. Bueno, en fin, entonces, también van notando las madres, ¿ok?, que de seis meses en adelante, este, digamos, que han estado interactuando mucho con su papá, su mamá, a veces con la abuelita o algo. Los niños, cuando tú le dices, este, a alguien que, que te lo abrace o algo, el niño llora y pide los brazos de su mamá o lo que sea, entonces, eso ya son los mero miedos que ellos van creando, que, que van agarrando, pero por parte de nosotros, de nosotros los seres humanos. Pero yo lo que más quiero dar a entender aquí, que hay unos, hay unas cosas que son disreales, pero nosotros los seres humanos pensamos que no son reales porque ya estamos viejos, porque estamos en nuestro diario vivir, en la rutina, lo que sea, y realmente sí son reales, ¿ok? Bueno, ese es uno. Y la otra es que, digamos, este, la otra, los, nosotros, nosotros, nosotros le engendramos esos miedos a nuestros niños con nuestras, cuando nosotros venimos y le decimos que lo tiene que abrazar el tío por ley y el niño no quiere, entonces nosotros lo, lo, lo forzamos. Y una de las cosas que digo que nosotros a nuestros niños no lo tenemos que forzar, decirle, denle un besito a su tío, denle un besito a su madrina, denle, el niño está acostumbrado en su hábitat con su mamá y con su papá, con su diario vivir y nosotros tenemos que llevarlo paso a pasito. Entonces, lo que yo quiero dejar muy claro aquí es que hay una diferencia entre el mundo, digamos, místico, espiritual, bla, 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 y lo que sería una clase de entidades que están alrededor del niño que puede inclusive ser, ¿ok? Por parte de que algunas veces vivimos nosotros en alguna casa que puede tener alguna situación por ahí, ¿verdad? Este, rara, ¿ok? Alguna entidad o algo allí el niño lo percibe, ¿ok? Quiero darle las gracias a Feliciana Mendoza porque está allí, ella es mi comadre y tengo mucho tiempo de no verla y me da mucho gusto. Ya sé que ella tiene sus, este, nietas y les puede servir mucho para, pues, para comprender a sus nietas y a mi prima, este, Ana Celia que está allí escuchando también, gracias, Chelita, y mi cuñada Rosy que está allí también, muchísimas gracias por escuchar y compártanlo, por favor, compártanlo con sus amigos del Facebook. Bueno, entonces, también, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a los niños y ya cuando van creciendo que empiezan a hablar o algo, nosotros empezamos a notar que nuestros niños, ¿ok? Están hablando solitos, jugando solitos y esto es muy importante porque así nosotros no nos acordemos y pensamos que es como natural de un niño que hable solito. Solito, algunas veces, ¿ok? Ellos están hablando con su amiguito imaginario, amiguito imaginario. Entonces, esos amiguitos imaginarios pueden ser, este, este, sí, o sea, un, un angelito, un duende, un, alguna, alguna entidad, sí, que muchas veces, este, como vibran en su misma frecuencia de ellos, entonces, pues, se les hace muy normal y como ellos lo miran, piensa que nosotros no miran. Pero tan pronto el niño le dice a su mamá o a su papá que con quien estaba hablando se llama así o es asado o algo así, inmediatamente nosotros como padre algunas veces empezamos a callarlo, a decirle, no, eso no es cierto, que porque nosotros no lo vemos, porque nosotros desde hace mucho tiempo tenemos las antenitas bien apagadas. Entonces, pues, pues, lo apagamos. Después los niños van a la escuela, ¿verdad? Y, este, cuando los dejamos en la escuela ellos se sienten, o sea, ¡ay! Tienen mucho miedo y eso. Entonces, esa es otra clase de monstruito, por así decirlo, ¿verdad? Que, pues, es natural también y luego después ellos van viendo que la escuela es muy, muy bonita y que aprenden y que tienen amiguitos y, pues, se les va. Pero hay que tener cuidado también que algunos de nuestros niños, inclusive yendo a la escuela, gracias Axel por estar conmigo, tengo mucho tiempo de no verte, me gustaría verte, amigo. Este, inclusive, ok, que están en la escuela, a veces se aíslan para jugar con amiguitos imaginarios. Entonces, ponerle atención o algunas veces ellos se orinan en la cama, por entonces hay que, los monstruitos son, ok, para entender, son algunas veces reales, a otras veces irreales, algunas veces son miedo, algunas veces son pesadillas, en fin, ok. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con nuestros niños, nosotros tenemos la obligación, porque nosotros, pues, ya, como les digo, la mayoría, pues, ya somos mamá, abuelitas o algo, entonces ya estamos viejos, pero nuestros hijos un día van a tener sus hijos y nosotros tenemos la responsabilidad de observarlos para cuando nos toque saber qué decirle a nuestra hija, a nuestro hijo, para ayudarle con la crianza de nuestros niños y no tomarlos como loquitos, como fuera de onda o lo que sea. Bueno, en fin, y así, pues, a veces esta situación llega hasta los 7, 9 años y ellos desaparecen sus amiguitos imaginarios y también, pues, ellos ya van interactuando bien con el mundo escolar, con sus tareas, con sus amigos, van al deporte y de esto y muchas veces empiezan a apagarse las antenitas, yo les llamo, digamos, entre paréntesis, mágicas que nosotros tenemos, ok, que cuando venimos desde la fuente de nuestro creador, ¿verdad? Entonces, eso pasa, sucede mucho con nuestros niños y, pues, se nos olvida, pero también algo otras veces, cuando empiezan los 14 años y que están en la adolescencia o algo, entonces, tenemos que tener cuidado también porque algunas veces, como ellos andan tratando también de, de, ¿cómo? No son niños, pero tampoco son adultos, entonces, ellos algunas veces se les pegan identidades también, ¿verdad? porque andan, este, a veces hasta inventando con la ouija o con alguna cosa, este, que le dicen o algunas veces usan, les empiezan a invitar a un cigarro, usan drogas o algo así, bueno, en fin. Entonces, hay que tener cuidado también con nuestros adolescentes y si no, pues, la, le, le digo yo que entre más nosotros, este, tengamos comunicación con nuestros niños, los observemos desde nuestro diario vivir porque es nuestra obligación moral, ¿ok? Entonces, eso va a hacer que nuestros niños nos cuenten todas sus vivencias, sus tristezas, sus alegrías en la escuela, es una responsabilidad moral que nosotros tenemos. Este, pues, yo creo que cuando nosotros somos madres, tenemos que enfocarnos mucho en que ellos han venido a través de nosotros y nosotros tenemos eso, una obligación moral, ¿ok? Para dejarles una herencia en el cual ellos se sientan conformes y normales. Entonces, ese es mi punto de vista, casi siempre digo yo, yo hablo por mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, los niños tienen muchos miedos y, este, hay, por ejemplo, tienen miedos cuando están chiquitos a los juegos mecánicos, ¿verdad? También tienen juegos a la oscuridad, tienen juego, este, miedo, digo, perdón, también tienen muchos miedos como, por ejemplo, a las cosas que ellos no conocen. Y yo les compartía también que uno de los más grandes miedos que ellos tienen es el miedo a la muerte porque no se los explicamos nosotros a nuestros niños y es tan importante, ¿ok? Como siempre les digo, a manera de como yo lo miro, ¿verdad? Que nosotros somos un ser que nacemos. Venimos con un rol a criar nuestros hijos, a, 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 mmm, como decir, a tener una obligación moral, ¿verdad? Con ellos, de criarlos en un camino correcto, por así decirlo, en lo que cabe en nuestra mente. Entonces, este, es súper, pero súper importante que nosotros también le expliquemos el rol de por qué una persona, un familiar de nosotros se nos va, se nos va de este cuerpo, se nos muere y que yo le llamo, es una muerte natural, es algo pasar a mejor vida, le llama algunas veces la gente, pero está llorele, llorele, llorele al muertito, que muchas veces no lo dejan ir. Entonces, sí es importante que nosotros hablemos también para que ellos, porque también la mayoría de veces, ¿ok?, pasa muy seguido de que las personas están hablando de que se murió hoy la lloradera y el niño no lo explica, ¿verdad? Entonces, hay que explicarle que es algo natural, que este cuerpo no es eterno, que nos vamos a acabar. Y les digo yo, por eso hay que portarnos bien, de día, de noche, cuando nos ven y cuando no nos ven. Precisamente por eso, porque nosotros tenemos una, una, un porqué, ¿verdad?, de que este cuerpo se va a acabar y en algún lugar vamos a estar mejor que aquí. Entonces, tenemos la responsabilidad, inclusive, de pasárselo a nuestros hijos, esa forma de como nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, otro, digamos, de los miedos es cuando los padres se están separando, tienen alguna situación, digamos, algún conflicto en su vida. Muchas veces las personas, este, se tienen que mover de su país para otro país y no le explican al niño porque lo abandonaron. Hay que explicarle. Entonces, todo eso crea esos miedos, esos monstruitos en nuestros niños, en nuestra niñez que es tan importante. Y después ellos tienen sus traumas cuando ya están adultos, ¿verdad?, que me, me dejaron, me separaron de mi mamá, de mi papá, o por qué se fue mi mamá, por qué se fue mi papá. Inclusive, cuando se mueren también de muerte natural, de un accidente, de cualquier manera, a los que nos quedamos alrededor de ese niño, hay que saberle explicar. Si no sabemos, hay que buscar cómo explicarlo. Bueno, entonces, es importante eso. Nosotros somos seres espirituales. Por ende, hay que hablarles de que no solo existe esta vida carnal, existe la vida espiritual también, ¿verdad? Y para allá es donde nosotros nos vamos, que es donde nosotros venimos. Así es que es importante decirles que no los vamos a ver como digamos, o no los vamos a oír así en vivo como normalmente lo vemos, pero que si nosotros pensamos en ellos, inmediatamente va a resonar en nuestro corazón, inmediatamente a ellos nunca van a morir, ¿verdad? Entonces, este, gracias, cuñada, por estar, este, escuchándome. Mira, qué bueno. Desde El Salvador nos están escuchando también y me alegra, ¿ok? Espero que estas palabras resuenen también con usted, una persona que admiro mucho a mi cuñada Imelda. Bueno, en fin. Entonces, la primera cosa que yo le digo cuando ustedes miran que su niño, las señales que ellos dan es que se orinan en la cama. Esa es una de las señales que a veces cuando uno los manda a que hagan algo y tienen que pasar por un pasillo oscuro donde no hay lujo o algo, ellos empiezan, si es posible, a temblar y nosotros lo obligamos y les decimos, usted es macho, ¿por qué usted va a tener miedo? O si hay un animal como que digamos un, no sé, un perro grande o una serpiente, les digo, ¿verdad? O alguna cosa así que, inclusive, nosotros algunas veces le tenemos miedo a la rata, a la cucaracha o algo. Y nos obligan, ¿ok? Nuestros padres nos obligan, que todo, que, ese, eso está, para mí está, en mi forma de ver, está muy mal. Nosotros tenemos que entender que ellos son niños, ¿ok? Que ellos son sus miedos naturales, por lo tanto, este, hay que llevarlos paso a pasito. Como yo les comentaba, uno de mis hijos le tenía muchísimo miedo a los juegos mecánicos y una de las cosas que yo hacía era que yo le decía que si quería, ¿ok? Cuando yo estuviera listo, que yo me subía con él a los toboganes, a la montaña rusa o algo así. Y, pues, sí, así nos subíamos los dos y de a poquito ahí nos, nos, nos tirábamos, ¿verdad? Y cuando él empezaba a sentir miedo, yo lo abrazaba, le decía que subiera sus manos para arriba y entonces, pues, él ya venía y, pues, subía sus manos y se sentía eso, ese sopor, ese, ese sentía seguro porque yo iba a la par de él, ¿verdad? Como apoyándole, sabía de que no le iba a pasar nada. Y eso, eso es lo que, lo que creo que nosotros debemos tener la responsabilidad con nuestro, con nuestra niñez, con nuestros niños que han venido a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, este, y cuando te dicen, este, que no quieren dormir solos, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen que oyen voces y cosas así, entonces hay que prestarles atención a nuestros niños porque a veces uno dice, o no cuentan, no le dicen a uno. Entonces, sí, hay que prestarle atención y una de las cosas también es que le digo, como solución es que uno viene, se agacha, al nivel del niño, ¿verdad? Ya que está teniendo la confianza de comentarnos qué le está pasando, en ningún momento negarle su realidad que le está pasando a ellos. Entonces, agacharse, verlo a los ojos, decirle, ¿verdad? Que vamos a orar, para mí, esa es la clave. Vamos a orar, vamos ahorita a orar, digamos, la oración del ángel guardián que, pues, yo a mis niños se las enseñé desde chiquito y todavía se las sabe. Les digo, me gusta porque ellos sí tuvieron sus pesadillas y sus cosas. Inclusive, vivimos en una casa donde se había muerto una señora, ¿ok? Y esa casa, pues, este, nosotros sentíamos el fantasma, fantasma, entre paréntesis, de la señora con mi esposo, lo sentimos muchas veces. Y nosotros nos quedábamos callados, no le decíamos nada a los niños. Y cuando nosotros nos movimos, ¿ok? Decía mi niño, ay, es que ya la señora esa que pasaba ese fantasma, que llegaba allí por la puerta, pero no entraba, decía, este, Allí se quedaba parado y a veces yo no quería hacer pipí. Entonces, y, este, dice, y decía, oh, yo no te lo quería decir mucho porque... No, ve, eso es lo que hay que evitar. De que nos cuenten, que nos cuenten, porque sucede eso. Está sucediendo, ha sucedido y sucederá. Entonces, yo digo, hay que poner antenitas en nuestra niñez, ¿verdad? Entonces, este, algunas veces ellos no se sienten también en la escuela como... Se sienten discriminados o algo. O, inclusive, cuando los padres están teniendo, este, divorcios o cosas así. El niño está entre dos amores. Amores, nosotros no, cuando están chiquitos, cuando están grandes, pues sí, ellos nos entienden, ¿verdad? Por así decirlo, entre paréntesis. Pero, cuando están chiquitos, no decimos. Entonces, uno viene, la mamá llora o el papá le echa la culpa a la mamá, bla, 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 o se pelean entre medio de... Y ellos están allí en medio, sufriendo una situación en la cual no sabe qué va a pasar, se siente el culpable, bla, 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 bla. Y eso es otro monstruito en la vida de nuestros niños, ¿verdad? Todas las cosas a veces en la escuela, ellos no se sienten como atractivos o se sienten, este, a veces, este, tienen estereotipo de que son pobres y que los demás niños llegan más mejor vestidos. En fin, muchas cosas que nos pasan a nuestra niñez y nosotros tenemos que estar con nuestras antenitas bien puestas para apoyarlos, para... Para estar allí con ellos, ¿ok? En esos momentos y que ellos se sientan apoyados por nosotros que pueden contar con nosotros, los que los trajimos al mundo. Y acuérdense, pues, yo les digo, nosotros podemos ser una tía, una hermana y lo que sea. Y entonces, nosotros, al tener esta información, podemos ayudar a otros. Gracias por compartir, ¿eh? Compártanlo allí en su Facebook con sus demás, este, amiguitos. Porque a lo mejor piensa que a usted no le va a servir porque ya tiene sus niños grandes, pero a lo mejor una amiguita que acaba de tener un niño o algo le puede servir. Bueno, en fin. Vamos viendo. Entonces, ¿ok? Una de las soluciones... Bueno, déjeme decirle que el otro, ¿ok? El otro monstruito del que nosotros hablamos con lluvia ese día, ¿ok? Ese es el celular. Pero en sí no es el aparato, el celular. Porque ese después de un poco tiempo, pues, se calienta. Y si usted lo tiene mucho, su niño lo tiene mucho en la oreja, pues, lo único que va a tener es que está caliente. Pero en sí no es el celular, el aparato, la tableta no es. Es el Wi-Fi o Wi-Fi, ¿ok? Entonces, el Wi-Fi o Wi-Fi, ¿ok? En realidad, es uno de los más monstruitos que están existiendo ahora en este mundo. Y no solo para los niños, sino que también para nosotros los adultos. Que tenemos muchas horas con este aparato por mucho tiempo muy cerca. Entonces, esto está produciendo cáncer porque tiene unas ondas que no están adecuadas, ¿ok? Al humano. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ve? Entonces, imagínense cómo lo podremos bloquear. Yo les comentaba que hay unas como pastillitas y esta es una, ¿ok? Que se compran en las... Me imagino que por internet la pueden comprar. En realidad, no sé cómo se llama. Yo la compré en la ciudad de Chasta, ¿ok? Porque fui por ahí, este, de viaje. Y en una tienda donde venden, este, ¿cómo es que se llama? Como piedras, este, cuarzos, velas, inciensos y todo eso. Así una tienda mística, digamos, por así decirlo. Donde hay piedritas, ahí pueden encontrar, este, y ahí dice, casi siempre tiene un, que dice que es para esto. Este se le pone aquí, yo lo pongo, bueno, esta no la tengo pegada, ¿verdad? Porque se las quería mostrar. Pero se pone atrás del teléfono y ya esto quita la radiación. O lo que dice, porque en realidad no sabría decirles, no estoy muy estudiada en la materia. Ya sí sé que es una de las cosas que nos está causando bastante o que nos va a causar. Imagínense cuántos de nuestros niños están allí pegados una hora, dos horas, tres horas en esos juegos, en esa habladera, por teléfono, en la tarea, lo que sea, al internet. Entonces, por lo tanto, tenemos que nosotros que, por así decirlo, combatir o ver cómo hacemos para que no nos lleguen esas ondas y que no nos den esos insomnios que nos dan muchas veces ese dolor de cabeza que nos pega en la mañana es de haber tenido mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, yo les digo que yo, este, a mí me encanta escuchar meditaciones o música, este, en la noche. Entonces, yo me lo pongo con unos audífonos y el teléfono lo tengo lo más lejos posible, ¿verdad? Pero, sin embargo, también les quería comentar y quiero que vean que este es uno de los, de, digamos, a ver si se alcanza a ver. Este es un cactus, ¿ok? Que yo tengo en una maceta todo lo que tenga como espinitas, ¿ok? Así como este, ¿ok? Aquí hay varios, 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 varios cositas con espinitas. Este, este yo lo tengo desde hace años cerca de mi cama, ¿verdad? Y, inclusive, tengo uno cerca de la computadora porque yo trabajo, pues, en mis cosas de, de negocio, pues, en la computadora. Entonces, eso es para bloquear la radiación o las ondas o, sinceramente, no sé ni cómo se llaman, pues, ¿verdad? Pero esa es una de las, de las maneras. Pero, pues, ese es para los monstruos reales como el Wi-Fi. Para los otros que no se ven, pues, ah, les digo, hay que orar con nuestros niños porque no hay nada, ¿ok? Que pueda perjudicar porque nosotros somos completos. Y ya si, digamos, viniera un espíritu, una entidad, algo, ellos es, nomás están tratando como de, ah, de que a veces que les ayudemos. Así es que, pues, yo pienso de que con una oración o que nosotros, los niños, nos cuenten sus vivencias, pues, ahí vamos viendo. Ya si ven, ¿verdad? De que el niño, pues, ya se hace pipí en la cama, no quiere dormir solo o algo, descartando que tuviera una enfermedad real que hay que llevarlo, digamos, a que lo chequee un doctor. Igualmente también a, 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 a un psicólogo, ¿por qué no? Un psiquiatra, ¿por qué no? Este, inclusive les digo yo que algunas veces cuando están chiquitos los niños, es muy bueno ponerlos a que nos cuenten qué ven, qué ven dibujando. Y ellos nos cuentan dibujando, ¿ok? Nos pueden contar muchas cosas, lo que les está pasando, qué es lo que ven. Entonces, por lo tanto, ¿ok? Ah, gracias Sonia. Mi amiga Sonia de la, de la infancia del colegio, bueno, no tan infancia, pero así de colegio, pero estar ahí conectada en vivo, este, que te puede servir para tus nietos, ok, la explicación que estoy dando de los monstruitos, los niños y los monstruitos. Ah, si llegaste tarde, ok, como los otros que se están, a, a, pongan sus comentarios, por favor, pongan sus preguntas para que yo les pueda contestar también. Pero esas, esas eran casi, casi todas las preguntas que tenían, que cómo puedo saber yo si a mi hijo le está pasando algo. Entonces, pues, ustedes tienen que verlo, que el niño se aísla o que el niño no quiere, que sea, no quiere dormir solo, que se hace pipí, que no quiere apagar la luz, no quiere dormir con la, con la luz apagada. Entonces, pues, ya, con esas señales ustedes ya van tomando acción. Y muchas veces, como yo les digo, puede ser alguna pesadilla, alguna, por, por una película que vieron, por un juego que están ellos haciendo. Hay que tomar en cuenta todo eso o algo otras veces por, eh, tienen mucha tarea o sienten que no entendieron la escuela. Entonces, todo eso también les puede estar perjudicando, pero, ok, eso es lo, lo normal del niño. Por eso es que yo quería hablar de lo que no hablan, que es esos monstruitos que nadie quiere hablar del Wi-Fi, ok, del Wi-Fi. Y lo podemos evitar, esas radiaciones, con esta cosita, que la pueden comprar en cualquier tienda donde vendan piedras, como les dije, ¿verdad? Y si no, pues, como no van a andar con un cactus como el que les acabo de enseñar, por donde quiera, ¿verdad? Ese sí lo pueden poner en su oficina, donde tengan la computadora. O también lo pueden poner, este, cerca de donde duermen, si a ustedes les gusta, como a mí, que después de las ocho yo me conecto al internet todos los días, esa es mi hora. Entonces, que yo me conecto y, pues, ahí es donde, ¿verdad? Y al WhatsApp. Si alguien no sabe mi número y quiere agregarse a mi WhatsApp, ok, este, es, puede mandarme un mensaje vía inbox, ¿verdad? Por Messenger y yo con muchísimo gusto se lo doy. No lo digo al aire porque, pues, es personal, es el único que tengo ahora. Entonces, pues, no quisiera que, este, que digo, pues, a las que estén interesadas y quieren estar también en mi WhatsApp, mándenme una, una, una. Me gustaría que me hicieran sus comentarios y que me digan qué les está pareciendo el tema, ¿verdad? Y este, y así, pues, para traer a próximamente más temas en vivo. Creo que esa es toda mi aportación de hoy, ¿verdad? Quiero darle las gracias porque han estado en vivo conmigo y si no, pues, si se perdieron, llegaron un poco tarde, pueden ver lo, lo antes, ok, lo que pasó antes, como volverlo a achicar. Y compártanlo, por favor, miren que nosotros tenemos mucho que dar, por algo venimos a nuestra, a esta vida. Y, pues, esa es mi experiencia de vida cuando a mí me, cuando yo estaba pequeña y por, por eso la comparto. Porque nosotros no le digamos a nuestros niños que están locos cuando ellos ven o escuchan o perciben cosas que nosotros los adultos ya no lo percibimos. Por favor, muchas gracias, Susana, por, este, estar conmigo ahora. Mira, tú que tienes todavía tus niños medio chicos o ya vas a ser abuela un día para que te sirva. Ya que llegaste tarde, porque estoy por terminar, para que lo vean desde antes. Por favor, compártanlo, se lo voy a agradecer o pónganme sus comentarios, se los agradezco mucho. Este, ah, sí, me gustaría o denle un like allí, ¿verdad? Háganme el favor porque eso me inspira a seguir, este, dándoles mis experiencias de vida. También quiero comentarles que el próximo tema que voy a tener en vivo y también en la radio con lluvia va a ser el de hablar de nuestra gente, a, digamos, de la tercera edad, ¿ok? Entonces, esto es muy buen tema, excelente tema, porque muchas veces nosotros tenemos muy olvidado a nuestros viejitos. Y tenemos que recordar que vamos para allá, si Dios nos lo permite, y no nos lleva antes. Y lo que pasa, ¿ok? Es que si nosotros no apoyamos, igual que a nuestra niñez, no apoyamos a nuestros viejitos, imagínense qué nos puede pasar cuando nosotros estemos viejitos y no apoyamos. Si nosotros no le damos el ejemplo a nuestros hijos, que cómo somos con nuestros papás, con nuestros tíos, con nuestros viejos, inclusive con la comunidad, ya no digamos, ¿ok? Con nuestros niños, pues, ¿verdad? Ellos son como una esponjita y están viendo todo lo que uno hace. Y nosotros hablamos por nuestro ejemplo. Si ellos ven, no hace falta decirles ni una palabra. Ellos nos ven, eso es todo, y así ellos actúan. Actúan. Y cuando nosotros estemos viejos, ellos van a actuar como nos vieron actuar a nosotros. Así es que, pues, importantísimo, amigas. Gracias, gracias por estarme escuchando. Sé que, como dijo, hay una doctora que salía antes aquí en la radio que se llamaba la doctora Isabel. Hoy ya no sé qué pasó con esa doctora. A mí me escucha, me gustaba escucharla. Ok, ah, este, que ella decía y contaba la historia de que iba un hombre caminando por la playa. Y este, a esta persona, ¿verdad? Este, agarraba una estrella de mar, la recogía y la tiraba al mar. Pero las olas se las regresaban. Entonces vino otro que venía más atrás. Y le dijo, oye, pero tú, ¿por qué haces eso? No estás viendo que las olas te están sacando o de nuevo las estrellas. Entonces, eso es lo que yo les pongo de ejemplo hoy día, ¿verdad? Que a lo mejor muchas de mis palabras van a caer en algunas personas que ahorita no lo necesitan. Por eso es que yo les estoy pidiendo de favor que lo compartan. Les voy a decir por qué. Porque tal vez nosotros ahorita, ahorita no lo necesitamos por los niños, lo que sea. Pero muchas de las personas van a ser como la estrella que nunca regresó del mar. Entonces, con una persona, ¿ok? Con una madre que se detenga hoy día a ver un niño el por qué está actuando así. Y esa es como la estrella que esta persona recogía, la tiraba al mar y no regresaba. Entonces, por eso les pido que lo compartan si me hacen el favor. Gracias, Ari, por estar con nosotros. Gracias desde Canadá. Sari nos está viendo. Muchas gracias. Este, para que lo compartan porque a lo mejor, como les digo, este, puede servir para una sola madre y ese niño se va a beneficiar de las palabras que están saliendo hoy por mi boca, ¿verdad? Entonces, si resuenan con mi información, por favor, pásenlo allí con sus amigos, por favor. Gracias, Edith, por estar con nosotros. Gracias, este, salúdame a Juanita. Gracias, está tu hermana María también. Gracias. Este, en fin, es que esa es mi humilde sugerencia para hoy día. Y como les digo, vamos a tocar el próximo tema con lluvia en la radio. Luego les voy a mandar el link para que se conecten y eso va a ser como más o menos como en dos o tres semanas porque yo voy a estar bien ocupadita y ella los lunes es que puede sacar su programa de radio y yo los dos próximos lunes no voy a poder. Entonces, en fin, vamos a tocar el tema de la tercera edad y también vamos a tocar el tema de la sincronicidad. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué es? Eso se los explico para la próxima. Ok, gracias por escucharme. Eso es todo. Miren, niñas, me tengo que poner a trabajar. Tengo mucho, mucho, mucho trabajo de oficina que hacer y pues aquí, con mis cactus aquí a la par, a empezar a trabajar. Gracias, Rosy, gracias, Sonia, gracias, comadre, Chani, la quiero mucho. Gracias por escucharme, Edith, Juanita, Susana, mi cuñada, Melda, a todos los que me estaban escuchando, pues son muchos más. Así es que, bueno, ya les digo, pues pongan sus comentarios. No se preocupen que voy a decir quién los puso. Nada más, o sea, ustedes ponen sus comentarios para ver qué les ha gustado, si les gustó el tema de los monstruitos de nuestros niños. Y si, verdad, si amo. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Gracias, prima, More. Ok, te quiero mucho. Gracias. Mira, ya entras, es un poco tarde. Estoy casi para terminar. Pero, por favor, háganle para atrás y, por favor, tratan, se los pido de favor, ok, que le puede servir a cualquiera de sus familiares el tema que toqué ahora de los niños y sus monstruitos. Por favor, préstenle atención y compártanlo con sus amigos y sus familiares en el Facebook. Igual, nuevamente, los que quieran agregarme en su WhatsApp, por favor, ya saben allí. Y si no saben mi número de teléfono, manden un mensaje vía inbox, que yo con muchísimo gusto les mando mi número de teléfono para que me agreguen. Y, pues, a lo mejor para la próxima semana les tengo otro tema interesante. Y si no, cuando esté con lluvia en la radio, les mando a avisar para que ustedes puedan, este, escucharnos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Dios que me los bendiga. Y espero no haber ofendido a nadie con mis vivencias. Y si le queda el saco para usted, para su familia, compártalo. Y si no le queda, pues, muchas gracias por escucharme, ¿verdad? Gracias, gracias. Buen día. Bye, bye.